En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, continuamos con nuestros temas de fe católica. Ya con nuestro tema 16, continuamos hablando de nuestra Santa Madre de la Iglesia. Hoy hablaremos de la jerarquía eclesiástica, de los obispos, de los presbíteros, de cómo es esa llamada, esa vocación. Entonces recordemos que la Iglesia es de Jesucristo, que el Señor es su cabeza, que la Iglesia no existe por una buena idea de los apóstoles, sino que fue el mismo Jesús el que quiso instituir su Iglesia como medio de salvación. Y efectivamente la misión de la Iglesia es ayudar a que los hombres alcancen la felicidad. La felicidad en la tierra y sobre todo la felicidad en el cielo, que es para siempre, para siempre, para siempre. Recordarán que decíamos que después de la venida del Señor hubo una segunda venida, que fue la del Espíritu Santo, un segundo envío que realiza el Padre, y que Jesús dice, es necesario que yo me vaya para enviarles al Espíritu Santo. Espíritu Santo que confirmó en la fe de los apóstoles y les dio una fuerza para enseñar, una fuerza para predicar. Ya no tienen miedo a nada, ya no tienen miedo a nadie. La Iglesia es a la vez una realidad carismática y una sociedad. Es jerarquía, es comunión. Es comunión porque somos todos hijos del mismo Padre Dios y todos los bautizados estamos llamados a comulgar el mismo pan que es Cristo. Y también es sociedad estructurada en cuanto que el Señor quiso que hubiera unos pastores que de alguna manera continuaran especialmente su misión con la responsabilidad de hacer presente a Cristo a través de los sacramentos, especialmente a través de la Eucaristía. Pero estos sacerdotes, estos mediadores entre Dios y los hombres tienen especialmente esa misión de guiar como el buen pastor a las ovejas para que vayan por el camino seguro, para que pasten en lugares oportunos, para que se alimenten. Son los sacramentos de Jesucristo los que estructuran la Iglesia. En el sentido, veremos, de que efectivamente en la Iglesia hay distintas funciones vinculadas con los sacramentos. Dijimos que la Iglesia es un pueblo sacerdotal y que todos los bautizados pertenecen, digamos, a este pueblo sacerdotal, pero de entre ellos hay algunos que han recibido el sacramento del orden sagrado, el sacramento del orden sagrado, por el cual justamente están llamados a ser presente a Cristo en la Eucaristía, a dispensar los sacramentos, a predicar. Es la misión del sacerdocio ministerial, que es esencialmente distinto al sacerdocio común de los fieles. Entonces, decíamos que estos ministros sagrados, lo veíamos también la semana pasada, si bien el sacramento, el sacerdocio es único, bueno, encontramos en la Iglesia tres grados, tres grados del sacramento. El diaconado, el presbiterado y el episcopado, de lo que ya hablaremos a continuación. Pero el sacramento del bautismo también, de alguna manera, otorga en la Iglesia la función de los religiosos y los fieles laicos, que también es una misión particular, una vocación particular de la que hablábamos la semana pasada. Dentro de los fieles laicos, algunos deciden consagrarse a Dios mediante los consejos evangélicos, esos consejos evangélicos, esos votos de castidad, pobreza y obidiencia. La jerarquía tiene, le decíamos, la misión de continuar especialmente con la tarea de ser pastores. Y efectivamente la característica primordial, digamos, de la jerarquía es que es un servicio, un servicio a sus hermanos, un servicio a quienes tienen ese bautismo o ese sacerdocio común de los fieles. Repetimos, esta misión viene directamente de Dios sin que nadie necesite permiso para realizarla en el caso de los que tienen el sacerdocio común. Todos los bautizados están llamados, digamos, a llevar a Cristo, a ser presente a Cristo en la realidad en la que viven, en su familia, en su trabajo, con sus amigos, todos los fieles. Y no hace falta pedir permiso, ni al párroco, ni al obispo. Todo bautizado está llamado al apostolado. Y los sacerdotes entonces, que constituyen la jerarquía, o sea, por el sacramento del orden sagrado, repetimos, cuando recibe por la imposición de las manos, por la oración consecretoria, ese sacerdote está llamado a ser Cristo particularmente. Cristo cabeza, cuando dice, cuando reza la misa y dice las palabras de la consagración, dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cuando confiesa, cuando imparte el sacramento de la reconciliación en la fórmula de la absolución, dice, yo te perdono en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en ese momento, ese sacerdote es Cristo, ya no es el Padre fulano o el Padre mengano, sino que es Cristo quien perdona, es Cristo quien nos dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Los miembros de la jerarquía entonces tienen esta misión, repetimos, está formada por los obispos, el Papa es el obispo de Roma, ya veremos, por los presbíteros que están llamados a colaborar con la misión episcopal y los diáconos que colaboran en esta tarea del apostolado con algunas funciones particulares, ayudan a los presbíteros y a los obispos. Entonces, repetimos una idea que es muy importante, en el Concilio Vaticano II quedó especialísimamente claro, que la jerarquía eclesiástica está al servicio de la comunión de los fieles. Y ese servicio a la misión es lo que caracteriza al sacerdocio, al ministerio sacerdotal. Esa relación también que hay entre la jerarquía y los fieles se entiende en una dinámica misionera, en el sentido de una dinámica para el apostolado, o sea, para llevar el mensaje del Señor a todos. Como Jesús dijo el día de su ascensión, antes de volver al Padre, les dijo a los apóstoles, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que esta jerarquía existe en la Iglesia por un querer de Cristo. La jerarquía en la Iglesia no es fruto de las circunstancias históricas. Vamos a hablar ahora del Papa, del Romano Pontífice, del sucesor de Pedro. Te decía, el Papa es el Obispo de Roma, es el sucesor de San Pedro, el Papa es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. El Papa también está llamado a presidir el Colegio Apostólico. El Colegio Apostólico lo componen todos los obispos que han sido ordenados y que están en comunión con Pedro. También las iglesias particulares, especialmente las diócesis, particularmente las diócesis, están unidas a Roma. Los obispos locales de las iglesias particulares están unidos a Roma, están unidos al Papa, están en comunión con el Papa. La función del Papa también es la de servir. De hecho, el Papa se lo llama el servidor de los servidores de Dios. Y esta es una responsabilidad muy grande. Por eso es importante que nosotros recemos por la persona y por las intenciones del Papa. Es importante que recemos por los obispos, para que realmente cumplan la voluntad de Dios, para que realmente puedan llevar a cabo esa misión que Dios les ha dado a cada uno. Les decía, hay una comunión y existe un colegio episcopal, hay una vocación a pertenecer a esa comunión, a ese colegio, pero después también en una iglesia particular, en una diócesis, el obispo allí es el pastor y el responsable de llevar a las almas por ese camino de la verdad, por ese camino de los sacramentos, por ese camino de conversión. El Señor ha prometido a la iglesia que la iba a cuidar, que la iba a custodiar hasta el fin del mundo. Y eso nos llena de esperanza, nos llena de alegría, de felicidad, saber que el Espíritu Santo nos cuida y nos protege, aunque a veces haya tempestades y olas que parece que se va a hundir la barca de Pedro. Pero la barca de Pedro, la iglesia, continuará hasta el fin del mundo. Esa asistencia del Espíritu Santo también se encuentra especialmente en la función de enseñar que tiene la iglesia. La iglesia tiene la llamada a enseñar, eso es lo que es el magisterio de la iglesia. Y en algunos temas de especialísima importancia, podemos decir que el Espíritu Santo actúa especialmente para que no haya error en aquello. O sea, hay temas, y ahora les leeré a continuación cuáles son, en la cita del Compeño del Catecismo, hay temas en los que el Papa o también el Colegio Apostólico es infalible al hablar, al tratar algunos temas vinculados con el dogma, con la fe. Pero así dice el Compeño, y se los leo concretamente, es el número 185. Y nos dice que la infabilidad del magisterio se ejerce cuando el romano pontífice, en virtud de esa autoridad de supremo pastor, eso se llama que habla ex cátedra, desde la cátedra de Pedro, o el colegio de los obispos, o sea, todo el conjunto del colegio de los obispos, especialmente cuando están reunidos en concilio ecuménico, y proclaman como acto definitivo, o sea, es una manifestación dogmática formal, o sea, hay una expresa intención de definir. Entonces, cuando el Papa o cuando el colegio de los obispos proclaman con un acto definitivo una doctrina referente a la fe, a la moral, y también cuando el Papa y los obispos, en su magisterio ordinario, concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Y en este sentido, en estos temas, en los que son dogmas de fe, porque así ha sido proclamado, todo fiel debe adherirse, o sea, todos los bautizados tienen que aceptar aquella enseñanza. Antiguamente, en los concilios, cuando se hacían estas definiciones, incluso finalizaban las definiciones con una idea así que decía quien piense lo contrario, quien opine lo contrario, quien enseña lo contrario, anatema sit, que quiere decir, bueno, que no será católico, será anatema, la persona que esté en contra de esta enseñanza conciliar. conciliar. Repetimos, y va a ser el tema justamente que vamos a ver ahora en el video del Papa, en el video que tengo preparado, van a ver como el Papa, en aparecida, con una alegría enorme, pide, recen por mí, recen por mí, ¿no? Porque efectivamente llevar sobre la espalda el peso de la Iglesia es muy grande y tenemos que rezar, es nuestra obligación filiar, rezar por el Papa, rezar por los obispos. Veamos el video entonces. El Papa Francisco está en Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud y formuló este miércoles un curioso pedido a los más de 200.000 fieles congregados ante él y a los católicos del mundo. Y les pido un favor, un yaitiño, recen por mí, recen por mí. Necesito que Dios los bendiga, que Nuestra Señora de Aparecida los cuide y hasta 2017 que voy a volver. Adiós. Francisco ya había estado en el Santuario de la Virgen de Aparecida en el Estado de Sao Paulo durante la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe en 2007. Pero 2017 es una fecha especial. Se cumplirán 300 años del descubrimiento de la imagen de la Virgen. ¡Viva Señora Aparecida! ¡Viva el Papa Francisco! Aparecida fue visitada en 1980 por el Papa Juan Pablo II y en 2007 por Benedicto XVI. Aclamado en su primera misa pública en América Latina, Francisco instó además a los católicos a ser alegres y no pesimistas. Para asistir al oficio, o al menos ver pasar al Papa, miles de personas pasaron la noche en las calles de Aparecida afrontando la lluvia y un frío que no se registraba en esa zona del país en más de una década. Bueno, entonces nos comprometemos a rezar por el Papa, a rezar por la Iglesia, ¿no? Tus intenciones en el Rosario, cuando vas a acumulgar en tu acción de gracias, Señor, te pido por el Papa Francisco, Señor, te pido por el Colegio de los Obispos, te pido especialmente por el Obispo de mi diócesis, te pido por el párroco que está cebrando la misa. Tenemos que apoyar con nuestras oraciones a los pastores. Es algo realmente muy importante. Y hablemos ahora entonces de los Obispos. Ya lo hemos dicho más de una vez que los Obispos son los sucesores de los apóstoles. O sea que Jesús eligió a doce apóstoles y después los apóstoles nombraron, ordenaron sacerdotes, obispos a sus sucesores. Entonces, por eso la Iglesia es apostólica. Llamamos a la Iglesia apostólica. ¿Recuerdan las notas de la Iglesia? La Iglesia es una, es santa, católica, apostólica. Bueno, es apostólica la Iglesia porque Cristo ha edificado sobre los apóstoles testigos escogidos de su resurrección y fundamento de su Iglesia. También la Iglesia de Jesucristo es apostólica porque con la asistencia del Espíritu Santo enseña, custodia y transmite fielmente el depósito de la fe recibida de los apóstoles. Y también la Iglesia es apostólica porque su estructura, en cuanto instruida y santificada y gobernada hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles y sus sucesores, están en comunión con Pedro. Y justamente es la ordenación episcopal la que permite que este sacramento del orden sagrado venga de generación en generación. Eso es lo que se llama la sucesión apostólica. Por eso también algunos hermanos separados de la Iglesia católica han investigado si efectivamente existe esa línea apostólica en la ordenación de los obispos para que la ordenación sacerdotal sea válida. Entonces, por ejemplo, en el luteranismo no existe el sacerdocio y en el anglicanismo cuando un pastor anglicano ingresa en la Iglesia católica es ordenado sacerdote porque justamente se ha perdido esa sucesión apostólica que es tan importante que de alguna manera nos une justamente en esa línea con los apóstoles y con Pedro. Entonces, los obispos han recibido la misión de enseñar el munus docendi la misión, o sea el derecho y la obligación de enseñar como auténticos testigos de la fe apostólica. También los obispos tienen la llamada el munus de santificandi el munus la invitación el derecho la obligación la responsabilidad de santificar dispensando la gracia de Cristo en el ministerio de la palabra y de los sacramentos y en particular de la Eucaristía. Y también los obispos tienen la misión la responsabilidad la obligación el derecho de gobernar también al pueblo de Dios en la tierra. Repetimos cada obispo es miembro de ese colegio episcopal que reúne a todos los obispos del mundo. Entonces se le ha confiado a cada obispo una iglesia particular habitualmente de una diócesis como les decía que la gobierna en nombre de Cristo con la autoridad que ha recibido y con una potestad que tiene unas características determinadas. La potestad episcopal es una potestad ordinaria propia inmediata o sea que no es delegada sino que es propia ¿no? Y justamente la ejerce en la diócesis en la que trabaja siempre en comunión con Pedro o sea con el Papa y en comunión también con todo el cuerpo eclesial con todo el colegio apostólico y con toda la iglesia. Hablemos de la participación del presbiterio en el ministerio de los apóstoles. Recordemos entonces que el sacerdocio en la iglesia es uno pero decíamos que hay tres grados ¿no? El picopado el presbiterado y el diaconado. Entonces los presbiteros son los sacerdotes ¿no? los sacerdotes que se ordenan para trabajar en alguna institución de la iglesia se llama la incardinación se llama el vínculo que une al sacerdote con su diócesis o con alguna institución de la iglesia y se ordena entonces para justamente colaborar con la tarea del obispo. Aquí dice los presbiteros son los principales e insustituibles colaboradores del obispo. Por eso predican la palabra de Dios celebran los sacramentos especialmente el sacramento de la Eucaristía que como les decía la jerarquía tiene esta misión de ser presente a Cristo sacramentalmente esto es mi cuerpo esta es mi sangre dice el sacerdote cuando es Cristo en el altar. Y respecto de la motivación del acceso al sacerdocio yo les decía en la reunión pasada en la clase pasada en el encuentro pasado que no es una carrera la del seminarista que se prepara para el sacerdocio como la de un universitario que cuando termina su carrera tiene derecho al título ¿no? Yo cumplí todos los requisitos aprobé todas las materias hice la tesis quizá que requería esa licenciatura ahora tengo derecho los fieles que están llamados al sacerdocio que han hecho un discernimiento y le han dado una respuesta a Dios comienzan un camino un itinerario de preparación habitualmente es esos años de seminario ¿no? pero los candidatos al sacerdocio han de ser llamados han de ser llamados lo hace habitualmente el obispo a través justamente del rector de un seminario ¿no? efectivamente para ver si esa persona tiene esa llamada esa vocación entonces por eso dice aquí desde siempre la iglesia ha llamado al orden del presbiterado solo a los varones bautizados esto es un tema que este capítulo lo define muy bien ¿no? porque es un tema político yo no sé porque es un tema tan así de actualidad cuando ya veremos esto ha sido definido y dicho una claridad enorme ¿no? que efectivamente la iglesia se siente vinculada ¿no? a hacer lo que hizo el señor a llamar al episcopado al llamar apóstoles a varones ¿no? por ejemplo en el periodo patrístico o sea al inicio de la iglesia ¿no? al inicio de la iglesia hubo algunas sectas que defendieron el sacerdocio femenino ¿no? pero ya también desde el principio santos como San Ireneo San Epifanio Tertuliano padres de la iglesia que son los que están inmediatamente después de los apóstoles bueno declararon como una doctrina contraria a la fe esa afirmación ¿no? llamar al sacerdocio solo a los varones repito es una práctica de la iglesia que no ha conocido cambios a lo largo de más de 20 siglos de su misión y la razón fundamental de esta decisión proviene de la revelación de lo que Dios nos ha dicho la iglesia se ha sentido siempre vinculada con esta voluntad de Cristo Jesucristo podría haber elegido a su madre que es la criatura más perfecta de la creación contando hombres y mujeres ¿no? la más santa de las santas sin embargo no vinculó a su madre como sacerdote podría haber elegido también a otras santas mujeres que acompañaron a los obispos con un trabajo maravilloso obrando de una manera también muy ejemplar y sin embargo Jesucristo no llamó a ninguna mujer llamó solo hombres varones ¿no? y bueno y los apóstoles inmediatamente se sintieron vinculados a esta voluntad del Señor ¿no? y como les decía más recientemente en la historia tanto San Pablo VI como San Juan Pablo II estudiaron con gran profundidad el tema ¿no? y han reconocido que la iglesia tiene no tiene el poder para admitir a las mujeres en el sacerdocio ¿no? año 1994 San Juan Pablo II afirmó ¿no? que este tema es una enseñanza definitiva en la iglesia definitiva y como si esto fuera poco un año más tarde la congregación para la doctrina de la fe afirmó que se trataba de una enseñanza que goza de la infabilidad que Dios prometió a su iglesia en su magisterio ordinario y universal recemos entonces por los sacerdotes recemos por las vocaciones sacerdotales recemos por los pastores porque la miez es mucha y los trabajadores son pocos entonces roguemos para que Dios envíe operarios a su miez hacen falta vocaciones sacerdotales sacerdotes que sean 100% sacerdotes dedicados a su ministerio dedicado a su apostolado dedicado a impartir los sacramentos a predicar la palabra de Dios recemos por los sacerdotes recemos por los obispos y como les decía hace un ratito recemos especialmente por el Papa Francisco que tiene justamente la misión de tener de llevar sobre su espalda el peso de la iglesia que es una cruz que es una alegría que es una maravilla pero también es un peso muy grande y él nos dijo muchas veces cuenta con nuestras oraciones bueno como bibliografía básica siempre el catecismo el catecismo de la iglesia católica número 871 a 896 y también el compendio del catecismo del 177 a 187 y el 333 y para finalizar volvemos a recordar que estos programas que estamos grabando los pueden encontrar en internet lo pueden encontrar en la página web de la tele que es www.latele.com.pi y pueden encontrarlo también tanto en youtube que tiene una lista de reproducción como en instagram en arroba la tele pi bueno me despido enviándoles la bendición hasta el próximo programa si Dios quiere que Dios los bendiga y los haga muy santos amén que Dios los bendiga